Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una tostada para el desayuno riquísima con queso fresco y kiwi amarillo. En el vídeo de hoy os voy a dar una nueva idea para preparar las tostadas del desayuno. Bueno, sabéis que los expertos suelen recomendar que en el desayuno se deben incluir al menos tres grupos de alimentos, que serían los cereales, los lácteos y la fruta. Esto por supuesto no es inamovible, podéis hacer cualquier otro tipo de desayuno si es que os apetece más otro tipo de alimentos. Pero bueno, siguiendo estas recomendaciones sabemos que vamos a hacer un desayuno más o menos equilibrado y de esa forma podemos ir avanzando en nuestra alimentación saludable. ¿Qué pasa? Que cuando pensamos en lácteo, cereales, fruta, ¿en qué estamos pensando? En los cereales de desayuno que compramos en el supermercado, añadidos a la leche o a un yogur como muchísimo y muchas veces estamos añadiendo un exceso de azúcares y estamos añadiendo en algunas ocasiones también un exceso de sal. Porque esos cereales tan dulces que comemos en el supermercado también llevan sal añadida. Y en algunos casos incluso grasas, grasas de palma y grasas trans, que son las que no son para nada saludables y que debemos evitar en nuestra alimentación diaria. Entonces os voy a enseñar hoy una forma de combinar esos tres grupos de alimentos con ingredientes totalmente diferentes. Lo primero que tenemos que hacer por supuesto es elegir un buen pan, un buen pan de masa madre y a ser posible integral. Este pan ya me lo habéis visto utilizar, si habéis visto mis vídeos, es pan de maíz. Yo compro la hogaza entera, pido que me la corten en la panadería y la congelo. Y de esa forma voy sacando cada rebanada, entonces lo que tengo que hacer es tostarla. Y así no tengo ningún problema de que se me estropee el pan. Sabéis que si compráis panes industriales la duración es muchísimo más larga, pero por supuesto la composición también es peor. Si utilizáis este tipo de hogazas que son naturales, que las compréis en la panadería, la duración es menor. Por eso os recomiendo que la congeléis ya cortada y lo podéis sacar en cualquier momento. Bueno, siguiente ingrediente, vamos a por el lácteo. ¿Cómo le vamos a añadir leche a una tostada? Bueno, difícil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a utilizar un queso, pero un queso fresco. Ya sabéis que tienen menor contenido de grasa, también tienen un buen contenido en proteínas. Y también intentar a la hora de comprar, podéis comprar un queso que tenga bajo contenido en sal. Y de esa forma, bueno, pues también tenemos controlado ese ingrediente. Veis que traigo dos quesitos pequeñitos. Hay mucha gente que me ha dicho que no compra el queso fresco, porque son recipientes muy grandes. Y entonces lo empieza y luego no le apetece más y al final se le estropea. Tienen una caducidad cortita porque son quesos sin madurar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya veis aquí, yo tengo dos recipientes individuales. Son de unos 65 gramos más o menos, pues en total ya tenemos entre 100 y 125 gramos sería lo que vamos a utilizar para esta tostada. ¿Y qué vamos a hacerlo? Bueno, pues lo vamos a hacer laminitas para colocar después encima de la tostada que estamos tostando en el tostador. Que de momento creo que acaba de saltar y la voy a reservar para que esté calentita. Y luego al final monto toda la tostada. Así que ya tengo también el queso fresco. En este caso el que tengo yo es queso de Burgos, que es muy típico de la región donde yo vivo. Es muy típico en España. Pero podéis utilizar cualquier otro tipo de queso fresco. Entonces lo voy a reservar de momento. Ah, ahí ha pintado la tostada. Siguiente ingrediente, la fruta. Bueno, pues en este caso voy a utilizar el kiwi. Además un kiwi amarillo porque así os lo enseño y es una fruta un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya veis que tiene un color no amarillo totalmente. Algunos sí salen bastante amarillos, pero otros no tanto. Pero no es verde como el kiwi al que estamos más acostumbrados. Y también tiene un poquito menos de pepitas. El sabor es un poquito menos ácido también. Con lo cual la combinación nos va a quedar riquísima. Hasta ahora, ¿qué vamos? Pues ya llevamos tres grupos de alimentos. Ya veréis como enseguida os vais a dar cuenta que esos tres grupos no son tres, son casi cuatro. Y con el último ingrediente que voy a añadir van a ser totalmente cuatro grupos de alimentos los que vamos a incluir en el desayuno. Así que ¿qué vamos a hacer con el kiwi? Pelarlo porque no vamos a consumir la piel. Y además lo vamos a laminar, igual que hemos hecho con el queso. Y de esa forma lo vamos a extender más fácilmente por la tostada. El kiwi amarillo, al igual que el kiwi verde, es fuente buenísima de vitamina C. Con lo cual ya sabéis que es un nutriente que tenemos que consumir a diario porque nuestro cuerpo no es capaz ni de sintetizarlo ni de almacenarlo. Y entonces ya tenemos aquí una de nuestras raciones de fruta y además parte de nuestra dosis de vitamina C. Y además es fuente también de otros minerales muy importantes como puede ser también el cobre. Siguiente paso, vamos a sacar la tostada y vamos a empezar a montar. Parece que me falta todavía un ingrediente pero me lo guardo para el final. Aquí tenemos la tostadita. Sacamos el queso y lo vamos colocando por encima. Así, tal cual. No os preocupéis porque esta tostada no os va a quedar ni seca ni nada. Que parece al principio cuando lo añades dices, buf, esto no me lo voy a poder tomar. Bueno, pues el queso fresco es muy jugosito. Ya estáis viendo que según lo vamos dejando reposar se va incluso deshuerando un poquito. O sea que ya vais a ver cómo os va a dar muchísima jugosidad también a la tostada. Vamos a colocarlo entero, igual me sobra un poquito. Todo depende también del tamaño del pan. Colocadlo de forma que os quede más o menos bonito. Y así ahora lo que vamos a hacer es colocarle por encima el kiwi. También así todas las laminitas de kiwi por encima. Y vamos a tener toda la fruta ya añadida. También aquí me va a sobrar un trocito de kiwi. Pues vamos a cambiar este por este que me va a quedar más bonito. Y esto me lo reservo. Último ingrediente. Que como os he dicho es el cuarto grupo de alimentos que vamos a añadir. Si os habéis fijado el pan tenía semillas también. Tenía como pipas. En el corte se veían perfectamente. Y ahora que le vamos a añadir. Pues unas nueces. Las nueces son una fuente buenísima de ácidos grasos saludables. De grasas omega 3 que nos vienen fenomenal. Y son además buenísimas para el corazón. Y para mejorar el perfil lipídico de nuestra sangre. Es decir el colesterol bueno mejora. Y reducimos también el colesterol malo. Así que con esto ya veis que tenemos aquí un desayuno completísimo. Súper fácil y rapidísimo de preparar. Hay muchísima gente que me dice. Es que yo no preparo otras cosas más que los cereales. Porque es muy cómodo y muy rápido. O cereales o galletas o magdalenas industriales. Bueno porque es muy fácil, muy cómodo y muy rápido. Salgo el paquete y no me preocupo de nada más. Habéis visto que en preparar esta tostada. O sea en lugar de dos minutos vais a tardar cinco. Creo que esos tres minutitos que necesitamos extras. Merece la pena levantarnos tres minutos antes. Que es poquísimo para poder desayunar de manera saludable. ¿Qué vamos a conseguir además con este desayuno? Bueno hemos incluido una fuente de proteínas. Y también fuentes de grasas saludables. Por supuesto que conseguimos estar saciados durante muchísimo más tiempo. Lo vais a notar rapidísimo. Además los que sois cafeteros o os gusta tomar el cacabao por las mañanas. El chocolate bueno podéis tomarlo también perfectamente. No tenéis por qué quitarlo. Así que tendríais aquí un desayuno súper saciante. Os aseguro que es muchísimo más saciante que cualquier desayuno totalmente dulce. La combinación del queso con la fruta es deliciosa. Os recomiendo que lo probéis si no lo habéis probado nunca. Porque está buenísimo. Así que espero que os vayáis animando poco a poco a cambiar vuestros desayunos. Ya veis que no requiere muchísimo tiempo ni muchísima preparación. Hay desayunos facilísimos de preparar. Y por supuesto que os van a beneficiar muchísimo en vuestra salud. Así que like al vídeo. Pulsar el botón de suscribiros al canal. Y no os olvidéis de pinchar también la campanita. Que os va a recordar las horas de publicación del resto de los vídeos. Y también podéis seguirme en otras redes sociales. En Facebook, Pinterest, Instagram y Twitter. Tenéis también toda la información de la receta enlazada en la cajita de descripción del vídeo. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!